Este cancha juguemos, yo sin la gato, seguro que me muero ¡Vamos, vamos, vamos, Huse! ¡Vamos, vamos, Huse! ¡Vamos, vamos, Huse! Yo no te pido la copa, pichata loca y no para la venta Ven a los bombos, ven a los los cruzados Con esta entrada, yo voy a todos lados Y no me importa, este cancha juguemos Yo sin la gato, seguro que me muero ¡Vamos, vamos, Huse! Yo no te pido la copa, pichata loca y no para la venta Cada vez te quiero más ¡Gato, mi viejo amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón En la habitada que te quiere el campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Nada de te quiero más ¡Gato, mi viejo amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos de corazón En la habitada que te quiere el campeón Calentaremos de corazón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más ¡Gato, mi viejo amigo! 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 ¡Que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, a rellenar el cruzado! ¡Sea solidarica, católica, universidad católica! ¡Mirales, mirales, 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 mirales! ¡Vamos, vamos, prendemos el estado! ¡Vamos, sentados! ¡Vamos, sentados! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar ni cagando! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Y cada día te quedo más! ¡Vamos, soy cruzados! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar ni cagando! Olé, 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 olá, olé, 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 yo cada día te quiero más Yo soy cruzado, mi sentimiento no puedo parar, mi cagazo Olé, 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 olá, olé, 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 yo cada día te quiero más Yo soy cruzado, mi sentimiento no puedo parar, mi cagazo Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy cruzado, mi sentimiento no puedo parar, mi cagazo Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Oh, soy cruzado, en tu sentimiento, no puedo parar ni me hagan todo. Olé 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 ol Yo soy cruzado, es un sentimiento, no puedo parar ni cagando. Olé, 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 yo cada día te quiero más. Yo soy cruzado, es un sentimiento, no puedo parar ni cagando. Yo soy cruzado, es un sentimiento, no puedo parar ni cagando. Se mueve para allá, se mueve para allá, está linchada, más loca que da. Se va a ver cómo se mueve, se está temblando la galería. Se mueve para allá, se mueve para allá, esta linchada más loca que da. Y ahora ve cómo se mueve, se está temblando la galería. Se mueve para allá, se mueve para allá, esta linchada más loca que da. Que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados. Uno, dos, tres, adhesión cruzada, o sea, universidad católica, universidad católica. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Dale, dale, oh! ¡Tenemos la copa! ¡Luchada esta loca quiere campeonato para pelear! ¡Oye, no es igual, es más como todos los años! ¡Ponga nuevos pisados que te llegará! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada esta loca quiere campeonato para pelear! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada esta loca quiere campeonato para pelear! ¡Oye, te vengo a dejar como todos los años! ¡Ponga nuevos pisados que te llegará! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Luchada esta loca quiere campeonato para pelear! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Queremos tanto que si va, donde va! ¡Que la gacha que juegue no paro de cantar! ¡Canto, locura! ¡Canto, locura! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Canto, locura! ¡Dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Canto, locura! 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 ¡Cuidado! ¡Cantando! Y en verdad que los Vidales van a tirar! ¡Cantando! ¡No! En verdad ya lo hacéis dorante para pelear ¡ ! ¡Gracias a laz en nuestro marco! ¡En ese patrimonio al egpo! ¡Longuevamos la monta incluya! ¡Cantando! ¡Cantando виdri madre para para pelear! ¡No, no. Acaso de mi vida, cada vez te quiero más, de esa camiseta, todos van a vivir, por esos colores, mataron polinesios. Los cruzados hay que ganar, de esta hinchada, que depende más. Los cruzados hay que ganar, de esta hinchada, que depende más. De semana, coloramola, acaso de mi vida, cada vez te quiero más, de esa camiseta, todos van a vivir, por esos colores, mataron polinesios. Los cruzados hay que ganar, de esta hinchada, que depende más. Vamos, pato, enamoré de ti, que me dejo, que me muero por ti. ¡Vamos! 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 Que separen los cruzados Uno dos tres, abre, se los brindados se abre y mida canónica univercial mirable, 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 mirable Vamos, vamos, vamos Oh, dale, dale Oh, quiero ser campeón Oh, salta sin parar, que la vuelta va a parar Oh, dale, dale, oh, que los vengas Oh, salta sin parar, que la vuelta va a parar Oh, dale, dale, oh, que los vengas Oh, salta sin parar, que la vuelta va a parar Oh, dale, dale, oh, que los vengas Oh, salta sin parar, que la vuelta va a parar Oh, dale, dale, oh, que los vengas Oh, salta sin parar, que los vengas Oh, salta sin parar, que los vengas Oh, salta sin parar, que los vengas ¡Vamos, Cato! ¡Vamos! ¡Vamos, Cato! ¡Vamos! 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 ¡Dale caso, dale oh! ¡Dale, dale oh! ¡Dale caso, dale oh! ¡Di duro, weón! ¡Dale, dale oh! 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 ¡Gracias!